picante pero edificante de show el show más picante y edificante de todos los tiempos y del planeta que es tu cámara está la mía estamos aquí rubín que hoy me gusta tu lente si duro se ven bien tan duro y me lo han elogiado muchas jóvenes yo quiero uno así sí pero para que te lo elogén también no a ti te piropea mucho a veces me dicen cosas pero no siempre yo no soy una persona tan tú puedes tú pudieras cuánto cuantificar la cantidad de pretendientes que tú tienes no sería contar la cantidad de pretendientes que yo tengo sería contar las las arenas y tú no estás hablando con nadie estoy hablando con alguien sí estoy hablando con alguien ya que ya así que lo sepa todo el mundo rubín que lo sepa el mundo estoy hablando con alguien qué te voy a decir tú no me habías dicho nada loco no porque la cosa se mantiene bajo perfil hasta que funcione y cuando funcione uno ya yo todavía no estoy hablando con nadie no seguro delante del no voy a hay que hacer esa gestión porque no pero ya yo creo que estoy entrando en la necesidad de rubín que yo quiero que hablemos un poquito así bien informal como estamos aquí hoy esto fue que tiramos aquí papá papá estamos hablando picante pero edificante sobre las cosas que hemos perdido mano esa costumbre hay costumbres y hábitos que hemos perdido rubín que como cristiano como cristiano a ver a ver vamos por desde lo más desde las cosas que no que no determinan nuestra cristiandad pero que si le daban ese ese significado le daban un significado y hasta lo más fuerte vamos a partir desde lo más sencillo hasta lo más fuerte ok poder por ejemplo comienza por ejemplo sí lo himno del ignario lo vino y tú eres duro ahí tú eres duro a mí me encanta tú eres duro en lo hirno del ignario los domingos y los martes cantábamos es más casi todos los cultos se metían su hirno ya hace rato que no ya no tocan hirno del ignario y en tu iglesia no 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 en mi iglesia una vez cantamos par de coritos pentecotales de esos buenos pero no recuerdo que que hirno del ignario no no si no sé eso son cosas como que nosotros hemos dejado de hacer hemos perdido hemos perdido hay una generación completa que ni siquiera se sabe un solo hirno del ignario hay si mira para que para que tú y eso era algo pero yo escuché rubín que de que eso del ignario era de que y que era de un asunto de que que incluso canciones de esas fueron canciones paganas y canciones que se se le dedicaron de que hasta protitud y de todo no tengo ni la más mínima idea yo llegué a escuchar acento comentario pero de todas formas hirno que tu hirno favorito cuál es del ignario o el que dice como podré estar triste como entre sombras y ese es ese es el himno feliz cantando tú sabes tú sabes que se ha perdido full full loco el bueno no sé tal vez en el caso de nosotros que antes íbamos a ciertas actividades de la iglesia y ahora no podemos ir de la misma forma por ejemplo como cuál la el 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 familiarizarse con gente nueva en los campamentos incluso yo estoy viendo que ahora en los campamentos cada quien tiene su coro y anda con su coro y no se familiariza de hecho yo recuerdo que la idea de los campamentos era ir a conocer gente distinta de tu propio concilio era así o sea no que era la idea del campamento sino que será nuestra mentalidad o vamos a ir al campamento vamos a ser amigos vamos a adorar a dios vamos a pasarla bien o sea todo el mundo se entusiasmaba si los campamentos de hecho son menos los campamentos ahora son menos son cada vez menos los campamentos son menos así es así es que por otra cosa otra cosa por cierto eh campamento influencia mi gente de colombia vamos a estar por allá este eh a principio de noviembre estaremos por allá bendiciones wow desde de aquí sí vamos a estar por allá gozándonos desde aquí ah bueno otra cosa que se ha perdido ajá ir al culto de las damas en la casa de una de una persona inconversa que pidió el culto yo recuerdo porque es que es que ella se perdió eso de que de que de que tráeme un culto vamos a llevarle un culto a fulano eso ya no existe rubik y eso es cierto díganme ustedes si eso existe yo no sabía que yo no sabía que yo no sabía que por ejemplo en mi iglesia todavía las hermanas hacen culto bueno antes del covid las hermanas hacían culto en casa de hermanas que lo pedían y había algunos jóvenes que le acompañábamos eso ya y eso todavía existe eso no sé si se ha perdido si todavía existe eso de que sociedad de jóvenes ay dios mío sociedad de caballeros sociedad de damas en mi iglesia todavía es así entonces entonces los jóvenes tenían su uniforme los jóvenes tenían su uniforme nosotros nunca tuvimos uniforme ya sí pero si había sociedades la sociedad de jovencitos ajá la de jóvenes la de damas y caballeros y había presidente de jóvenes el presidente de deporte no en mi iglesia no había presidente de deporte de evangelismo y de educación biblia todo era presidente secretario todo era bien como burocrático la iglesia y el tesorero creo que faltaba el tesorero el tesorero o la tesorera o la tesorera sí es cierto pero eso como que se ha perdido eso de que de sociedad marcha a ti nunca te tocó marcha marcha no no la marcha oye esto la marcha se hacía porque en la sociedad se daban cuota se daban cuota la cuota era de 10 pesos 20 pesos para cuando hacían actividades exactamente sacarlo de ahí se sacaba el fondo de los jóvenes o del parlamento exacto entonces en la marcha tú cruzaba verdad y cuando tú cruzaba por lecosa marchando marchando así como los militares tú depositaba tu cuota entonces cuando te paraba en la fila siempre había una dinámica era un versículo bíblico sobre un tema de algo allá lo que hacían en la iglesia que era lo más parecido a eso es que cuando una persona cumplía años iba y ofrendaba la cantidad de su cumpleaños ajá eso también eso también eso se ha perdido también eso se ha perdido eso se ha perdido yo me acuerdo que cuando yo tenía 13 años yo fui a la iglesia con 13 pesos con 13 pesos lo ofrendé y fue una locura yo me acuerdo de eso alegría estaba emocionado por ello bajo 13 pesos yo me acuerdo yo siempre he tenido complicaciones para contar mis años en la iglesia pocas veces celebrado mis años en la iglesia porque normalmente cuando yo cumplo año cae semana santa ok siempre hay una vuelta ok realmente hay dos cosas tu cumpleaños es santo es santo realmente realmente en el caso mío Rubinky yo a mí nunca me han yo solamente he contado mis años una sola vez en la iglesia lo llegué a contar y fue así con el dinero exacto de mi edad y había un hermano bacano que a los patores le encantaban a su hermano que ellos contaban sus años en papeletas de 100 o de 50 así porque uno lo hacía yo recuerdo que en la iglesia uno de los jóvenes que era de mucho ejemplo cuando la mayoría de los jóvenes estaban desempleados yo era un niño digo lo que son más adultos que yo estaban desempleados y ellos hacían un pacto una especie de pacto que era que ellos conseguían trabajo y su primer sueldo era completo para la iglesia como primicia y yo me acuerdo que en una ocasión dos de los jóvenes consiguieron trabajo y cumplieron y llevaron el ofrendí eso fue una una algarabía que fue muy muy emotivo por su primer trabajo real lo ayuno se ayuna todavía se ayuna todavía pero en este tiempo hay un ayuno que yo mismo no entiendo como cual uno hay uno que los varones las siervas se despiertan a las 11 ayunan hasta las 3 pero se despiertan a las 11 se jartan de agua esas 3 horas y llegan y dicen que hay un neque obviamente ayunar no es pasar hambre pero yo sinceramente no creo en eso ayuno bueno yo una vez hasta las 3 en mi iglesia escuché que para uno ayunar uno primero tenía que ir al médico y saber cual era la condición de salud de uno y saber hasta que punto en una iglesia pentecostal tu no vas a ver una iglesia pentecostal es varón Dios mío entonces a mi me enseñaron por ejemplo mi papá ayunaba pero mi papá como él tenía con una complicación de salud él lo hacía de una manera distinta y yo aprendí que acohibirme de alguna cosa y tomarlo como ayuno como propósito ok Rubinky dime esto se perdió Rubinky Rubinky real hay que ser sincero Rubinky los jóvenes ya no tienen como meta como objetivo llega virgen al matrimonio wow yo te iba a hablar de eso si o no tú me hablas de eso a ti nunca te llegaron a hacer la ceremonia en la iglesia del pacto con el anillo no nunca en mi iglesia no en mi iglesia no tenemos en mi iglesia lo hicieron pero cuando lo hicieron yo estaba muy niño yo todavía no pero yo me acuerdo que los jóvenes de aquel entonces hacían un pacto de pureza y se ponían un anillo y eso no fue no fue Dante Gebel que como que comenzó con eso no eso al parecer era algo muy viejo porque todos los otros eran niños tanto así que cuando ya yo fui más adolescente más que llegué a la edad de hacer los pactos nunca lo hicieron parece que ellos entendían que uno no necesitaba eso que otro era santo y no lo hicieron pero yo me acuerdo de los pactos de pureza yo me acuerdo eso se perdió eso no existe loco ya pero real 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 se le se le real a sinceridad Rubín según tu experiencia como tuve la vida como tu estas viendo el ambiente de nosotros hoy en día del 100% que porcentaje tu crees que esta llegando virgen al matrimonio en estos tiempos que estamos viviendo ahora mismo si tu supieras que yo he escuchado de muchos casos de personas que han llegado virgen al matrimonio al menos una de las dos parejas yo he escuchado casos de que han llegado virgen y después me doy cuenta o me confiesan que no que nunca llegaron virgen no pues es un caso extraño yo no te puedo decir un porcentaje porque para eso tendríamos que hablar ya de una encuesta y cosas así pero el porcentaje es obvio mucho más bajo que el que lo que si llega al matrimonio normalmente 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 la mayoría de los jóvenes yo estaba diciendo eso en un video Rubinsky nosotros no podemos asumir las relaciones amorosas como lo hace el mundo ya el mundo ya en el mundo hay una cultura el noviazgo que nosotros practicamos tú y yo sabemos que no es bíblico ¿verdad? es una construcción cultural dentro de esa construcción cultural ya prácticamente en este tiempo se entiende que cuando tú eres novio tú tienes que matar tú tienes que estar teniendo relaciones sexuales tú tienes que dar cajetas ¿me entiendes? qué batalla sí porque si son novios ya eso eso está como en el chi de la gente y poquito a poquito hemos sido muy permisivos yo lo que creo es que como eso es una construcción cultural la influencia de la cultura actual también o sea está influenciando la iglesia y eso es de esperarse con esto no estoy diciendo que sea correcto lo que estoy diciendo es que la sociedad ejerce una influencia y la idiosincrasia de la sociedad ejerce una influencia en la iglesia porque las personas que están en la iglesia forman parte de la sociedad entonces de alguna forma u otra sea en un grado muy alto o en unos muy bajitos se van a ver filtrados cierto tipo de pensamientos que realmente no son lo correcto no son lo correcto Rubín pero hay cosas como que pasan los años pasan los días es un coro pasan los años pasan los días rompe mi cántaro rompe mi copa rompe mi vida señoreala de nuevo que vuelvan que vuelvan estos tiempos yo soy tu vaso señor adivino que quieras si que vuelvan que vuelvan mira Rubik hay cosas como que no como que como que nunca se pierden por ejemplo como cual el eterno debate de que si es pecado usar pantalón si o no eso como que ha trascendido con los tiempos si como que eso no se acaba que si los tatuajes son pecados si no son pecados eso ha trascendido sin embargo la gente ya sabe que no es pecado que si los católicos son del diablo no son del diablo no no son del diablo tu consideras que los católicos son nuestros hermanos no si pero la gente yo hice he hecho varios videos con unos hermanos católicos y ya la gente me está diciendo coménico porque ellos tienen que ser nuestros enemigos son del diablo son satanás no 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 eso no es correcto eso no es correcto pero eso sigue Rubik eso como que no se acaba ese tipo de cosas cuando nosotros pero tu sabes que no se acaba también el que la doñita que siempre te llama para decir estoy orando por ti wow eso no se acaba todavía en estos días me estaban llamando Rubik estoy orando por ti las ancianas gloria a Dios las ancianas de mi iglesia si a usted no lo llama una anciana revísese que no está yendo a la iglesia correcta eso es verdad eso es verdad allá en la iglesia de la fuente la iglesia donde yo nací crecí mi amada iglesia siempre la amaré esto ha ido claro allá hay un grupito de ancianas a mano que cuando yo convocaba evangelismo de jóvenes no es Iván Joven el único joven que hubiera yo cuando yo era presidente de jóvenes wow pero iban las ancianas conmigo y esas ancianas siempre están orando por mí por mí y por todos los líderes que hemos salido allá de la fuente que han sido muchísimos la fuente ha sido una iglesia que ha dado muchos predicadores y muchos pastores y esas ancianas la hermana Bebela la hermana Lucía Rafael en mi iglesia hay una que dicen Georgina sí el final Mayra Dios mío no no mujeres que oran loco de verdad que como te van dando una palabra no es adivinando sí que no están adivinando mira yo siento que Dios hiciste esto y cuando te lo dicen es ahí en el clavo es así son mujeres que están conectadas mano hey es otra cosa que se perdió la necesidad de vivir conectado a Dios ¿qué tú crees Rubinsky? yo no creo que se ha perdido yo lo que creo es que estamos no estamos enfocados no estamos concentrados no estamos no tenemos nuestras miradas puestas en ese tipo de cosas lo que pasa es que realmente a muchos de nosotros no nos interesa estar conectados mouse esa es la realidad ¿tú crees? ¿y a qué se debe eso? ¿qué cambió Rubinsky? los intereses los intereses hay un documental que tú tienes que ver se lo recomiendo a todos me lo recomendó mi amigo el pastor Víctor Medina ¿tú lo conoces? oh Víctor Medina claro se llama American Gospel en YouTube hay un fragmento muy bueno y ese documental dice enseña que la iglesia de este tiempo ha cambiado sus valores y mide el éxito ministerial porque el ministro tenga un gran edificio claro tenga aviones vista de Gucci de Louis Vuitton exhiba ciertos lujos opulencia exacto eso te dice que tú eres un ministro ungido y exitoso y eso es incorrecto no crees tú que eso es una corriente pero lo he visto yo también aquí en los sectores más mínimos pero Félix muchos predicadores muchos evangelistas que miden su éxito ministerial por las posiciones que pueden tener y ellos dicen bueno fulano tiene unción porque tiene una jipeta déjame sacar un carro pretado aunque lo deba aunque dure la vida entera pagándola pero yo tengo que demostrar que yo estoy en la ¿me entiendes? es un comportamiento pero tú y yo muy bien sabemos que si nosotros antes a diferencia de un tiempo hacia acá si no llegábamos bien montamos el lugar el trato era diferente con relación todavía lo es en relación a las personas que si llegaban en un claro buen vehículo claro y todavía eso existe todavía entonces esa es una de las cosas que nosotros deberíamos bueno prestar atención otra cosa que a mí me gustaría que nosotros como porque este video este conversatorio es para que reflexionemos si real para que reflexionemos y volvamos a nuestra esencia cuando hablo de nuestra esencia no estoy hablando de los coritos no estoy hablando de las doñas que están en la iglesia que yo emprendía estoy hablando de lo que ellos hacían de donde nace el deseo de cantar esos coritos de las letras de las canciones de los coritos eran canciones que te guiaban al señor que denotaban una dependencia total del señor el que las doñitas siempre estén conectadas y te decían estoy orando por ti te motivaba a ti a estar conectado para orar por otros y yo sé que la mayoría de los que están viendo este video no están orando para que Dios les use y no están orando para ser de bendición para otros están orando para ser bendecido ellos para que Dios me bendiga para que Dios use a alguien y me hable a mí pero no y no tomamos en cuenta el que lo que Dios quiere hacer lo quiere hacer en nosotros pensamos que la bendición de Dios son las cosas que él puede darnos y no se trata de eso la bendición de Dios cuando Dios habla de la bendición y de la salvación está hablando de nuestro carácter está hablando del pecado de nosotros borrarlo y de hacer que nosotros seamos como el varón perfecto todo lo que esté fuera de eso es añadidura y sobra por lo tanto es nuestro deseo de que nosotros podamos volver a las cosas esenciales esperemos que este video nos ayude a recordar esas cosas esenciales a las cuales necesitamos volver gracias a las personas que están activas con nosotros en el super chat por ahí en este video nadie no nadie va a salir en el super chat porque nadie nadie donó en el otro ok porque ellos creen que ya somos ricos todavía no somos ricos yo hice el lanzamiento de la canción el hijo del hombre y la gente es en el super chat muchas gracias vamos a sacar otro proyectico a ti vence aquí también que todavía estamos luchando Rudy es el hombre Rudy un misterio un misterio Rudy pero hasta yo te mando una moña estaban en super chat ahí Rudy que pasa cálmate Rudy ya Rudy recuerda suscribirse a este canal señores y gracias a todos los jóvenes que están ahí conectados que son parte de la comunidad tú deberías unirte a la comunidad de Picante en Telegram para que compartas con los jóvenes tú dices sí yo creo que sí tú deberías bueno pues vamos a ver lo consideramos lo consideramos vamos a decir lo consideramos y más adelante podemos entrar Dios le bendiga escucha saludos ¡Gracias!